El Barrio Minuto de Dios se convierte en un modelo de urbanización que buscaba no solo proporcionar viviendas sino también formar una comunidad solidaria con énfasis en educación y la ayuda social. El Barrio Minuto de Dios en Bogotá fue fundado por el padre Rafael García Herreros, un sacerdote católico colombiano conocido por su labor social y su compromiso con los más necesitados. En 1950 el padre García Herreros instituyó este barrio como parte de un proyecto social y urbanístico que buscaba ofrecer viviendas y mejores condiciones de vida a las personas en situación de vulnerabilidad. El nombre del barrio proviene de la devoción religiosa del padre García Herreros quien fundó la obra bajo el lema Minuto de Dios, inspirado en el concepto de dar un minuto de amor y de oración a Dios. Dicha iniciativa comenzó con la construcción de viviendas y el desarrollo de una comunidad para aquellos que vivían en condiciones precarias en Bogotá. La fundación Minuto de Dios comenzó a ofrecer programas de formación, salud y vivienda. No solo se trataba de un lugar para vivir sino de una comunidad que promovía el desarrollo humano integral. Con el tiempo su obra creció y llegó a convertirse en una de las fundaciones más grandes y conocidas de Colombia. El barrio Minuto de Dios nació en el mismo espíritu de ayuda y solidaridad, creciendo a medida que la fundación impulsaba proyectos de vivienda para las clases más desfavorecidas de Bogotá. A lo largo de las décadas la zona se ha transformado pasando de ser un área periférica a un punto de referencia en el occidente de la ciudad. El barrio Minuto de Dios es conocido por su vida comunitaria activa y su rica oferta cultural. Estos son algunos sitios de interés de la zona. Parque Metropolitano, Casa de la Cultura, Comedor Comunitario, Fundación Minuto de Dios, Iglesia Minuto de Dios, Centro Comercial Plaza de las Américas, Biblioteca Pública, Centro de Desarrollo Comunitario. Y también hay varios colegios e instituciones educativas que ofrecen diferentes niveles de educación. Colegio Minuto de Dios, Institución Educativa Distrital La Victoria, Colegio La Presentación, Colegio San Juan Bautista, Fundación Educativa Los Andes, Institución Educativa Distrital Antonio Nari. En el barrio Minuto de Dios de Bogotá se encuentra la Universidad Minuto de Dios Uniminuto, que es una de las principales instituciones de educación superior en la zona, la cual ofrece una variedad de programas de pregrado y posgrado en áreas como administración, educación, ingeniería, ciencias sociales, derecho y tecnología. Además, la universidad tiene un fuerte compromiso con la responsabilidad social y la inclusión, buscando impactar positivamente en las comunidades. Hoy, el barrio Minuto de Dios sigue siendo una comunidad vibrante. Además de sus viviendas, cuenta con centros educativos, espacios culturales y deportivos, que lo hacen un lugar dinámico para vivir y trabajar. La fundación sigue siendo un pilar importante para el desarrollo social de la ciudad, con proyectos que benefician a miles de personas cada año. El Minuto de Dios no solo es un barrio, sino un símbolo de esperanza y cambio, que continúa creciendo y ofreciendo oportunidades a las nuevas generaciones, como lo hizo desde su creación hace más de 70 años. Minuto de Dios, un lugar de transformación y desarrollo en comunidad.